¡Hola lectores! No sabéis las ganas que tenía de grabar este vídeo, no sólo porque hacía bastante tiempo que no dedicaba ningún vídeo a Trotalibros Editorial, desde la reseña de la tercera boda de Costas Taxis no había grabado nada, sino porque el libro del que os quiero hablar hoy es un sueño cumplido dentro de otro sueño cumplido. Porque si bien para mí Trotalibros Editorial era un sueño y yo realmente estoy viviendo algo indescriptible, que es poder crear un proyecto a tu medida, ¿no? A medida de tus manías, de tus gustos. Siempre digo que Trotalibros Editorial está muy unido a mí y mi implicación es muy personal porque la selección, el diseño, cada elemento del interior y el exterior del libro, toda la editorial en general está ideada por mí. Es realmente un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. No sé cuánto durará, pero os agradezco muchísimo todo el apoyo y toda la confianza que me brindáis porque sois vosotros los que hacéis posible que este sueño siga adelante y si algún día se ha de acabar, pues que me quiten lo bailado. Pero dentro de este gran sueño hecho realidad que es Trotalibros Editorial se ha cumplido otro sueño, un sueño que era una idea que me iba rondando la cabeza desde que creé Trotalibros Editorial, desde que empecé a seleccionar los primeros libros que conformarían su catálogo. Era una idea que a veces me volvía la cabeza pero decía no, 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 no es el momento o no sé si funcionará o no acaba de encajar en la línea editorial que quiero hacer. Y finalmente se dio una serie de circunstancias, los astros se alinearon y se pudo hacer realidad. Y estoy hablando del número 14 de la colección Piteas. Estoy hablando de la edición de Trotalibros Editorial de la Trilogía Rural de Federico García Lorca. También conocida como Trilogía Lorquiana o Trilogía Trágica o Trilogía de la Tierra Española, como una vez la llamó el mismo Federico García Lorca. Soy perfectamente consciente que este libro se aleja un poco del propósito principal de la editorial, que es la de recuperar obras injustamente olvidadas. Y precisamente por eso lo iba atrasando, porque no acababa de encajar. Pero por un lado, de vez en cuando me gusta salirme de la línea editorial, jugar un poco cuando vale la pena salirse de ahí. Ya lo hice con los chicos de Tony Sala. Tony Sala es un escritor vivo, actual, por lo que quizá no encajaba propiamente en la línea de clásicos injustamente olvidados. Y lo he vuelto a hacer con la trilogía rural, porque si bien Federico García Lorca, afortunadamente, no es un escritor injustamente olvidado, es más, por mucho que lo quisieron callar asesinándolo, es una de las plumas de la literatura española más conocidas, más reconocidas internacionalmente. Por lo que queda claro que Federico García Lorca no es un escritor injustamente olvidado. Y sobre todo, las obras que conforman la trilogía rural, Podas de sangre, Yerma y la casa de Bernarda Alba, siendo tres de sus obras más conocidas y más interpretadas por los teatros del mundo, nunca han sido olvidados. No obstante, yo como lector echaba de menos una edición que, en primer lugar, recopilara las tres obras, porque son tres obras de Lorca que están muy, pero que muy relacionadas, que tratan los mismos temas y que son casi como tres piezas de una gran historia, sino también que fuera una edición atractiva, estaba alejada de las ediciones escolares o las ediciones de crítica literaria que yo encontraba. No existían las tres obras en una misma edición atractiva que las acercara a un público más allá del crítico, del estudioso literario o del alumno, ¿no? Y en ese sentido me gustaría reivindicar la edición. La edición aporta muchísimo a una obra. Al final me decidí, pensé, creo que puedo aportar algo a la trilogía rural de Federico García Lorca y aportar mi granito de arena para que llegue a un público diferente del que ha llegado hasta ahora. Y por esto, desde que decidí hacerlo, supe que sería una edición ilustrada. Y como ya os dije en la presentación de las primeras novedades del segundo semestre del año, bodas de letras, el resultado ha superado en mucho, ya no las expectativas, sino las esperanzas que yo podía tener depositadas en este proyecto. Y en este vídeo os quiero hablar ya no sólo de esta edición, sino de las tres obras que contiene. Bienvenidos a Trotalibros. 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 Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad. Todavía recuerdo cuando fui a ver en Barcelona Odas de Sangre, dirigida por Uriol Broghi, y me dejó impactado. Bueno, me quedé sin palabras. Ahora estoy aquí presentando mi edición de la trilogía rural, es que es algo... Yo es que vivo en una locura constante y solo me doy cuenta de ello cuando pienso en estas cosas. Va a ser complicado este vídeo porque es que comprimir en un vídeo que no sea eterno mi opinión y mis impresiones y mis reflexiones de tres obras de teatro que de lo mejor que han producido las letras españolas será difícil. Pero si os parece, en este vídeo os voy a invitar a un viaje en el que vamos a acompañar a Federico García Lorca en su vida y a medida que nos vayamos encontrando con cada una de las tres obras que conforman la trilogía rural, me voy a detener y os voy a contar cuáles son mis impresiones, cuál es mi opinión de cada una de estas obras. Federico García Lorca nació en 1898 en Fuentevaqueros, en Granada, España, en el seno de una familia acomodada. Su padre era hacendado y su madre profesora de la escuela. Desde que era muy pequeño tuvo especial interés en el arte y por muy sorprendente que pueda parecer, no específicamente con la literatura, sino que lo que le llamaba más la atención, lo que le atraía más, es el dibujo y la música. La literatura fue algo que llegó más tarde, incluso nos podemos remitir a 1915, cuando ya es un hombre hecho y derecho que entra en la Universidad de Granada para estudiar Derecho y Filosofía y Letras. Allí, en la Universidad de Granada, empieza a entrar en contacto con diferentes círculos de intelectuales, de artistas de la época y empieza a interesarse por la literatura. De hecho, su primer libro, Impresiones y paisajes, estuvo inspirado en una serie de viajes que hizo por España junto a compañeros de la universidad. Si la Universidad de Granada ya amplió el mundo y el universo intelectual de Federico García Lorca y empezó a interesarse por la literatura, cuando en 1919 llegó a Madrid, esto ya fue lo definitivo. En la residencia de estudiantes se pasaba a los días con Luis Buñuel, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez y Salvador Dalí, que por cierto hay una película de la relación entre Federico García Lorca y Salvador Dalí, lo dejaré por aquí, que además es que está interpretado por el de Crepúsculo, el Edward Cullen. Es en esta época cuando escribió y publicó su romancero gitano, que fue un éxito formidable, y en todas las tertulias se hablaba de la poesía Federico García Lorca y de cómo trasladó el folclore, el imaginario andaluz a la literatura. Federico García Lorca vendría a ser lo que Rosalía para la poesía del momento, alguien que reinventó el folclore y la tradición andaluza y la llevó a la modernidad artística de la época. Luego, si la universidad era nada, amplió su mundo. Y luego su traslado a Madrid ya fue el Big Ben, imaginaros cuando viajó a Nueva York y a Cuba. Su universo se amplió totalmente. Federico García Lorca era una persona muy inquieta, se interesaba por todo, por todas las culturas, y mortalizó sus impresiones en Nueva York en un nuevo poemario que se publicaría póstumamente y que hoy es considerada otra de sus obras maestras, que es poeta en Nueva York. Pero más allá de todo lo que le aportó culturalmente este viaje al ver culturas tan diferentes, pues sobre todo, y como cuenta Víctor Amela en su última novela, que se reencontró con él mismo, aceptó su homosexualidad. Claro, Federico García Lorca había crecido en una España muy cerrada, muy anticuada, muy encorsetada, muy opresiva en muchos aspectos, y en Cuba, en Nueva York, descubrió que podía ser él mismo y ganó muchísima confianza. Y esto es lo que le llevó a hacer un paso trascendental en su obra, que fue la de avanzar de la poesía al teatro. Cuando volvió a España, fundó La Barraca, un grupo teatral subvencionado por el gobierno de la república, cuyo objetivo era acercar el teatro al pueblo, especialmente el teatro del siglo de oro español. Y el éxito de La Barraca lo llevó a empezar a hacer el mismo teatro. De verdad que si os llama mínimamente la atención la poesía, os recomiendo muchísimo tanto su romancero gitano como poeta en Nueva York. Dicho esto, para mí Lorca, el mejor Lorca es el Lorca del teatro. Y cuando en 1933 estrenó Bodas de Sangre en Buenos Aires, su carrera dio un vuelco impresionante. Tal fue el éxito de esta obra de teatro que con ella alcanzó la tan anhelada independencia económica. Fue Bodas de Sangre la que permitió a Federico García Lorca por primera vez a dedicarse a su arte sin estarse preocupando, me imagino, por llegar a fin de mes o tener que pedir más dinero a sus padres. Por primera vez podía pagar sus gastos y podía dedicarse plenamente a su arte, que era la escritura de teatro. Y aquí nos vamos a parar en Bodas de Sangre, porque es que esta primera obra que abre la trilogía rural es sencillamente espectacular. Y para mí la palabra que identifica esta obra es pasión. Para escribir esta tragedia Federico García Lorca se inspiró en un hecho real. En la boda de conveniencia que tuvo lugar en Níjar en 1928 entre una joven coja llamada Francisca Cañadas y un labrador llamado Casimiro Pérez Pino. Y entre todos los éxitos que acumula esta obra de teatro, cabe mencionar que impresionó al difícilmente impresionable Antonio Machado al ver representada esta obra. ¿De qué va Bodas de Sangre? Pues va básicamente de una boda, de una boda trágica que tiene lugar en un pueblo andaluz indeterminado y en la que se disponen a casarse dos jóvenes. Por un lado, al novio de familia solo le queda a su temerosa madre, porque ha perdido tanto a su hermano y a su padre en disputas con otra familia del pueblo, la familia Félix. Desde el principio, desde la primera escena, se nos muestra a una madre que odia cualquier arma, odia la violencia, odia todo aquello por lo que ha perdido dos personas tan llenas de vida, tan llenas de futuro, tan llenas de ilusión como fue su otro hijo y su marido. Y casi parece que la madre se habría cerrado en sí misma completamente si no fuera por el hijo que le queda. Y al tener todavía ese hijo, se fuerza a tirar adelante, confiar todavía en la vida, especialmente cuando su hijo le dice que se quiere casar con una muchacha. Aunque esta muchacha está emparentada con los Félix, su madre hace de tripas corazón y hace un esfuerzo al ver feliz a su hijo y acepta el matrimonio. Y por otro lado tenemos a la novia. Desde el principio notamos que oculta algo. Si bien la boda se desarrolla con normalidad en un principio, es una boda pues como cualquier otra llena de ilusión, llena de felicidad. Aquí Félix García Lorca, como no puede ser de otra forma, aprovecha para mostrarnos los bailes, la tradición andaluza. Tú, como espectador o como lector, sabes que aquí pasa algo. Que aquí no todo marcha del todo bien, aunque sea por el título Bodas de Sangre. Y es que en plena boda la novia desaparece. Ha huido con su primo Leonardo Félix, que es a la vez su primer amor, un hombre casado, que celoso al ver que se va a casar, se fugan juntos en plena boda, desatando la tragedia, desatando las bodas de sangre. La cadena por la que se interesa Federico García Lorca en esta obra de teatro es la del matrimonio. Como en la España rural de la época, las bodas de conveniencia, la presión social a la mujer para casarse, muchas veces las llevaba a un cul-de-sac o un callejón sin salida. Y ante la institución cerrada del matrimonio, esta cadena tan pesada, esa primera cadena a la que se tenían que atar las mujeres de la época, se opone el sentimiento, la pasión, la fuerza de la naturaleza, la atracción irremediable. Como saben que están haciendo algo que va a ser reprobado, criticado por la sociedad. Que la sociedad, el pueblo andaluz en el que viven, los va a condenar para siempre por esta fuga juntos, pero a pesar de todo es que no pueden resistirse a ese sentimiento que los une. Ella no le puede negar nada a Leonardo y Leonardo no puede hacer otra cosa que llevársela. A pesar de ser pecado, a pesar de ser traición, a pesar de ser inmoral, a pesar de todas las consecuencias que va a desatar. El amor, la pasión, a pesar de todo. Y en este sentido quiero destacar la ilustración que ha hecho Javi Cohen para Bodas de Sangre representando a la novia. Creo que esta ilustración es impresionante. La mirada que Javi Cohen ha puesto en la novia transmite esa pasión con la raíz del remordimiento, esa culpabilidad. Es decir, es que no puedo hacer otra cosa que seguir mis sentimientos, pero sé que estoy haciendo mal. Y en la obra, aparte de esos diálogos entre Leonardo y la novia sobre la pasión contra la presión de la sociedad, la institución interesada del matrimonio, hay otro gran tema, para mí, fundamental, con la que empieza y acaba la obra, que es la violencia. Y aquí es el grito desesperado de una madre contra la violencia, contra la sangre vertida. El elemento propiamente trágico, ¿no? La consecuencia del tema principal de la obra. Para mí, el final de Bodas de Sangre, el último diálogo de la madre, es extraordinario. Es que solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. También cabe mencionar que de Bodas de Sangre se ha hecho una adaptación increíble, de verdad, no os la perdáis, que es la novia. Os la recomiendo muchísimo porque es que creo que es el ejemplo perfecto de cómo el lenguaje cinematográfico ha abrazado, ha adaptado en mayúsculas una obra literaria, respetando su poesía, su lirismo, el estilo de Federico García Lorca, con una imagen brutal y un tono muy acertado. Pero bien, sigamos con la vida de Lorca, sigamos adelante porque, como ya os he dicho antes, la buena acogida en Buenos Aires de Bodas de Sangre lo alentó a seguir trabajando en lo que él llamó la trilogía de la tierra española o la trilogía rural. Federico García Lorca se iba de España, iba por toda Sudamérica, y cada vez más se atrevía a mostrarse más como él sentía. Se dice que después del éxito de Bodas de Sangre y después de ir de éxito en éxito por Sudamérica al regresar a España, Federico García Lorca se mostró mucho más con formas mal llamadas afeminadas que irritó a según qué círculos conservadores fascistas cada vez más envalentonados en España. Y en este contexto Federico García Lorca empezó a escribir y tierna la segunda de las obras de la trilogía rural que la estrenaría la gran Margarita Chirbu. Y fue de nuevo un éxito total. Sin embargo, a pesar de ese éxito, también tuvo ciertas críticas de los círculos fascistas o más conservadores por los temas que trataba, que a ellos les parecía escandalosos. Y con Yerma, con la que nuevamente Federico García Lorca puso el foco, nunca mejor dicho, sobre la figura de la mujer en la España rural, cómo vive reprimida, sus ansias de libertad, y una crítica, por lo tanto, afiladísima a la sociedad, Federico García Lorca, a pesar de ser completente apolítico, muchos lo empezaron a tachar de izquierdista, de rojo, etc. Pero nos tenemos que volver a detener en Yerma. ¿Qué deciros de Yerma? Seguramente la obra menos conocida de la trilogía rural. Recientemente he hecho una encuesta en Twitter preguntándoos cuál de las tres obras es vuestra favorita y realmente me entristeció mucho ver el bajo porcentaje de Yerma y creo sinceramente que se debe a que es la menos leída. Y creo que es una lástima porque es una obra impresionante. Si la palabra con la que he definido Bodas de Sangre es pasión, la palabra para definir Yerma sería desesperación. Yerma, la protagonista que le da título a esta obra, es una joven campesina que se ha casado con un hombre mayor que ella. Ella ama locamente a su marido, su marido seguramente no tanto. De hecho, el marido de Yerma me recordó bastante al marido de Mila en soledad. Es como un hombre que no se comunica, que tampoco tiene un gran mundo interior. Pero bueno, el tema es que el mayor sueño de Yerma es ser madre. Y su tragedia es que no logra quedarse embarazada. No logra ser madre, no logra engendrar hijos. Y a medida que pasa el tiempo desde que se casó, cada vez son más las mujeres del pueblo que la critican, que la tratan de ser poca mujer por no ser capaz de engendrar hijos. Y por mucho que ella lo desea con desesperación, pregunta obsesivamente a las otras mujeres cómo se siente al tener un hijo dentro y al dar a luz, por mucho que lo desea y por mucho que se desespera, no se queda embarazada. Pronto descubre que Juan, su marido, el único con quien la sociedad le permite yacer, es estéril. Está completamente atrapada en la institución del matrimonio sin poder ser madre. Una persona en Twitter a esa encuesta, cuando dije, pero es que no me estoy creyendo el porcentaje que está teniendo Yerma, alguien me dijo, bueno, es que quizá es que los temas de Yerma ya no conectan con el público actual, ya no se vive de esta forma la maternidad, ya no se vive como que la sociedad te juzga y te condena por no ser madre. Y en cambio, en Instagram me escribieron varias lectoras diciendo pues que en su momento les había costado quedarse embarazados, directamente no lo consiguieron y que ninguna obra como esta las ha arropado tanto o se han sentido tan identificadas. Aquí ya no solo es la sociedad, sino que es la misma Yerma la que desea con fervor ser madre, ¿no? Y por lo tanto, esta segunda obra, la cadena que trata, es la de la maternidad. Cuando una mujer se casaba, la segunda cadena a la que se ataba era la maternidad. Y este es precisamente el tema principal de Yerma, ¿no? La maternidad, que brilla por su ausencia. Realmente en todo momento en la obra te transmite esa desesperación de Yerma, la impotencia, ¿no? Es decir, ¿cuánto deseo ser madre? Y no. Y sobre todo, una vez más, las normas sociales contra la intuición, aquí el matrimonio contra las ganas de ser madre. Y este choque constante, este conflicto, la lleva a odiarse a sí misma, Yerma, a la angustia y a la desesperación extremas. Y en ese sentido, creo que una vez más, la ilustración de Javi Cohen la retrata de forma fenomenal. En la piel seca de Yerma, Javi Cohen introduce, ¿no? Elementos fantásticos en sus retratos que transmiten muchísimo la historia de esa persona. Y en ese caso, la piel seca, con grietas, como la tierra seca, en Yerma, representa la esterilidad, como no consigue engendrar. De hecho, en la misma obra, la tierra seca, representa la esterilidad. Pero sobre todo, por favor, fijaros en esa mirada, desesperada, angustiada, ya no puede más. Es que es arte. Lo que ha hecho Javi Cohen en estas ilustraciones a mí me parece formidable. Y de entre las tres, mi favorita, tengo que admitir, que es la de Yerma. Me alucina esta ilustración. Federico García Lorca está en el mejor momento de su carrera. Todas sus obras de teatro son un éxito, no para de escribir, está en un momento muy inspirado, está trabajando en muchísimos proyectos a la vez. Es alguien ya no solicitado en España, sino en toda Sudamérica. Es una sensación, es un fenómeno. Sin embargo, y por mucho que algunos embajadores, creo que fue el embajador de México, le ofreció irse ante los vientos hostiles de inestabilidad en España que hacía presagiar un alzamiento militar, él lo rechaza, se queda en España y en 1936 finalmente estalla la guerra civil. Lorca se instala en la huerta de San Vicente, en la casa familiar para celebrar el día de San Federico con su familia y un mes después fue detenido por los falangistas y fusilado a las 4.45 de la madrugada del 18 de agosto de 1936 en el camino que va de la población de Viznar a Alfácar y fue enterrado en una fosa común en algún lugar entre estas dos poblaciones cerca del camino y de hecho su cuerpo sigue enterrado allí en algún lugar desconocido. Fue fusilado junto a un profesor y a dos anarquistas y unas horas después se dice que un guardia civil iba por los bares de Granada chuleando de haber asesinado a Federico García Lorca pegándole un disparo en el culo por maricón. Palabras textuales. Así fue asesinado Federico García Lorca una de las figuras más destacadas de la historia de la literatura española y con él se desmoronó la república y la democracia en España. Sin embargo casi 10 años después de su asesinato Margarita Chiru esa actriz con quien Federico García Lorca conectó tanto esa actriz no solo protagonizó Yerma sino que también protagonizó la primera adaptación cinematográfica de Bodas de Sangre y fue por su iniciativa que en 1945 se estrenó en Buenos Aires la obra póstuma que cerraría la trilogía rural y seguramente la más famosa que es La Casa de Bernarda Alba. Todos podemos tener nuestra obra favorita para algunos será Bodas de Sangre para otros Yerma para otros La Casa de Bernarda Alba lo que creo que es indiscutible es que técnicamente La Casa de Bernarda Alba es la culminación de la trilogía rural y la más compleja la más rica en simbolismo la que tiene los personajes más complejos y más profundos es como que con La Casa de Bernarda Alba Federico García Lorca juntó toda la experiencia y cerró su trilogía rural con una obra que se podría definir para mí con la palabra represión Si en Bodas de Sangre se ha tratado el matrimonio y en Yerma la maternidad la última cadena a las que se ataban las mujeres era la viudedad Antes las mujeres tenían que ir de negro todo el resto de sus días cuando su marido se moría y fue eso lo que Federico García Lorca abordó con la última obra de trilogía rural Cuando se queda viuda la matriarca Bernarda Alba impone un luto de 8 años a sus 5 hijas Angustias Magdalena Amelia Martirio y Adela que como toda obra de Federico García Lorca está lleno de simbolismo y las siglas son A mamá El hecho es que Bernarda Alba encierra a sus 5 hijas severamente les prohíbe salir les impone el duelo condenándolas a un ambiente asfixiante y carcelario y carcelario que está en todo momento presente en esta obra las hijas buscan desesperadamente crietas en las blancas y gruesas paredes de la casa para que les dé un poco el viento de la libertad sintiéndose atraídas por la llamada de la naturaleza de la libertad y del deseo que les espera en el exterior y Adela la pequeña de las 5 hermanas decide rebelarse contra la tiranía de Bernarda Alba y encuentra un resquicio y lo guarda como un secreto con la esperanza de algún día liberarse de ese duelo alcanzar la libertad o ir de esa cárcel con un hombre como os he dicho antes para mí la casa de Bernarda Alba es de las 3 obras la que tiene más riqueza temática y es que Frico García Lorca abordó el rol de la mujer su lucha por la libertad a través de las relaciones entre hermanas trata el tema de la envidia es sensacional la ilustración de Javi Cohen como ha representado en esa mirada y en esa mancha que se le extiende a Bernarda Alba su amarregura su tiranía a través de la figura severa de Bernarda Alba trata sobre las normas opresivas del honor y la pureza que reprimían y encarcelaban a la mujer y sobre todo el erotismo que siempre está presente personificándose aquí con la naturaleza la luna el agua en las tres obras en realidad pero en la casa de Bernarda Alba Frico García Lorca trató la atracción de la mujer por el cuerpo masculino el erotismo del deseo lo trató teniendo en cuenta los tiempos que corrían de una forma sensacional hola soy el chan de la edición estaba aquí editando esta reseña cuando he llegado a este momento y digo pero como como se me pasó como se me pasó el hecho de que el tratamiento del erotismo especialmente de una mujer hacia el cuerpo masculino tema tabú y escandaloso para la época me recuerda tanto a una escritora que también se atrevió a hacer esto que es la chilena María Luisa Bombal el trato del erotismo de la mujer hacia el hombre de la atracción que siente la mujer por el hombre que hace Federico García Lorca me recuerda muchísimo al que realiza María Luisa Bombal en La Última Niebla o incluso en La Mortajada y lo fuerte es que cuando he pensado esto digo a mí me suena que se conocían y sí, sí es que María Luisa Bombal y Federico García Lorca se conocieron en casa de Pablo Neruda daron muchísimo por lo que es que todo encaja me ha venido ahora toda la cosa lo tienes que decir aunque las tres obras que conforman la trilogía rural son tres obras autoconclusivas con historias independientes no comparten personajes ni nada de eso es evidente que forman parte de una trilogía unida temáticamente por el protagonismo de una mujer las tres obras tienen protagonismo femenino pero es que además las sitúan en las injusticias que sufrían en el ámbito rural de la sociedad española de la época las tres son tragedias tienen un desenlace trágico y como ya he ido mencionando cada una de ellas trata una cadena diferente que reprimía a la mujer el matrimonio la maternidad y la viudedad también por supuesto comparten el estilo único de Federico García Lorca no es Federico García Lorca un poeta o un escritor que utilice palabras muy complicadas ni frases muy largas con un lenguaje relativamente sencillo consigue transmitir un lirismo un ritmo una poesía es que se nota perfectamente que esto lo ha escrito un poeta también adquiere ese tono costumbrista folclórico andaluz que saca a relucir en las escenas más felices de sus obras y por supuesto no se puede hablar de la literatura de Federico García Lorca sin mencionar el simbolismo todo en la trilogía rural en particular y la obra de Federico García Lorca en general es símbolo aparece una mendiga que representa la muerte la luna representa el erotismo el caballo es la virilidad el agua aparece como símbolo de la fecundidad en Yerma y como deseo sexual en la casa de Bernarda Alba las flores son la alegría la tierra seca la esterilidad en la casa de Bernarda Alba hasta los colores adquieren simbolismo los colores representan algo lo que queda claro es que las tres obras que conforman la trilogía rural son tres cumbres indiscutibles de las letras españolas tres obras que no solo valen la pena ir a ver al teatro sino también vale la pena leerlas las mujeres de esas tres obras de teatro están solas sin defensas están desesperadas están condenadas por el solo hecho de ser mujeres creo que gran parte si no todos los temas que toca Federico García Lorca son temas sociales que todavía hoy están en el debate público pero es que más allá del papel social de la crítica social están tres obras extraordinarias e inmortales y por esto quise acompañar estas tres formidables obras para mí la cumbre de la obra de Federico García Lorca y que también representa su momento de máximo esplendor como artista como escritor en una edición increíble y sinceramente estoy absolutamente orgulloso de cómo ha quedado es sin duda como edición lo mejor que hemos hecho en Total Libros Editorial por un lado tenemos las ilustraciones de Javi Cohen que no solo están en el elemento de las cubiertas y las tres ilustraciones que os he ido mostrando a lo largo de esta reseña sino que también está la ilustración del mismo Federico García Lorca en la primera página en la nota biográfica sino que es que todas las guardas siguen el elemento de la cubierta Javi Cohen también diseñó un elemento que acompaña cada acto también con un gran simbolismo con una flor distinta para cada obra de teatro yo Javi Cohen lo conocí cuando la librería Oja Blanca me invitó a Toledo a pasar unos días allí a hacer una serie de conferencias y actos de promoción de Total Libros Editorial en uno de esos actos en la plaza Zocodober vino Javi Cohen y a partir de ahí empezamos a hablar seguí su trabajo en las redes sociales y dándole vueltas a quién podría ilustrar mejor esta nueva edición de la trilogía rural viendo cómo expresaba historias y sentimientos en retratos en los que muchas veces incorpora esos toques fantásticos que me encantan pero también las miradas cómo la ilustración se desdibuja fuera de la expresión bueno dije es que es perfecto para la edición que tengo en la cabeza esa idea que me llevaba atormentando desde que empecé Total Libros Editorial y enseguida él se sumó al proyecto es el primer libro que ilustra y lo ha hecho con una ilusión y un compromiso extraordinario ha sido todo un honor trabajar con él pero sus ilustraciones no son la única pijada de esta edición sino que tiene colores interiores ya no sólo por la ilustración cada ilustración de Javi Cohen como habréis visto es en blanco y negro pero con un color que identifica cada una de las obras de teatro bodas de sangre rojo es obvio por qué hierma amarillo ¿no? de tierra seca de calor de planta seca de tierra hierma y finalmente la casa de Bernarda Alba ¿no? con ese púrpura de severo que tanto me lleva al carácter y a la tiranía de Bernarda Alba esta es una idea que tenía desde siempre ¿no? dotar de en el interior del libro cada obra de un color porque además tiene un sentido simbólico que creo que a Federico García Lorca le habría gustado mucho y es que las tres obras juntas los tres colores juntos representan la bandera de la república española que se desmoronaría con Federico García Lorca por lo que Federico García Lorca seguramente de forma involuntaria creo que es en el imaginario un símbolo de esa república ¿no? de cómo cayó la democracia en España además estos colores en cada una de las obras también aportan una experiencia de lectura única porque no sé si se verá pero tanto las acotaciones como el nombre de los personajes están en ese color dejando en negro solo lo que se dice ¿no? y finalmente como siempre en cualquier edición de Truta Libros Editorial encontraréis muchos otros detalles algunos más escondidos que otros y la tradicional nota del editor final en la que me reservo unas páginas pues para contaros la historia de edición la idea detrás de la edición un poco lo que yo siento ¿no? por estas obras y por Federico García Lorca me gusta pensar que Federico García Lorca estaría feliz con esta edición en la que tantas personas hemos trabajado con muchísimo cariño admiración y respeto ya podéis encontrar la trilogía rural en las librerías y también como siempre en la página web de la editorial recordaros que si lo adquirís a través de la página web de la editorial os viene de regalo un marca páginas a juego y de verdad que este marca páginas es que ha quedado sensacional y como siempre me lo he dejado y esto es todo dadme un like si os ha gustado esta reseña dejadme en los comentarios cuál es vuestra obra favorita de la trilogía rural de Federico García Lorca y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leed mucho ¡Suscríbete al canal!